Es importante retomar la actividad, más que todo futbolística, yo creo que es por ahí donde uno la empieza a sentir, pero es lo importante y bueno, lo doy gracias a Dios por haberme permitido regresar, hacerlo bien, más que todo salir libre de cualquier molestia. Sí, es complicado porque no estás con tus compañeros, no trabajas a la par, en los partidos no puedes ayudar tampoco, así que bueno, es un poco fastidioso los momentos que se vive, pero al final bueno, ya estamos de regreso, así que bueno, motivados con lo que viene, queremos hacer un gran torneo, empezar a ganar, yo creo que es lo que deseamos todos, así que bueno, esperemos este próximo partido poder hacerlo y así empezar a sumar de tres. Creo que ha demostrado el equipo esa solidez, esa madurez, de cómo poder sobreponerse a momentos complicados y bueno, yo creo que no es el caso este, apenas llevamos dos fechas en las cuales no hemos podido ganar, obviamente a la gente le interesa eso, siempre ha estado enseñada, se acostumbró durante dos años a que el equipo, la mayor parte de los partidos siempre los gane y que muestre buen fútbol, y bueno, quizás este arranque no ha sido el mejor, pero seguramente con el pasar de los partidos nuevamente va a ir agarrando confianza, agarrando ritmo de juego y los resultados van a llegar. Primero agradecer por el apoyo constante que brindan y bueno, después la responsabilidad de estar acá, de seguir haciéndolo, de dar lo mejor, siempre que me toque esforzarnos al máximo, yo creo que esa fue una de las cosas que se dijo cuando llegué, así que bueno, por más que haya pasado el tiempo, dos años, no va a cambiar mi mentalidad, siempre quiero cosas importantes, retos y yo creo que este torneo será uno de ellos también. Es un sueño, está por delante, depende únicamente de nosotros, de conquistarlo, así que bueno, trabajaremos primero en lo que es la liga, esforzarnos al máximo, llegar a un buen nivel y obviamente, ya te digo, tratar de concretar ese sueño que todos tenemos, que es poder ganar un torneo internacional con el equipo.